El autobús que fletamos era de 36 plazas, más los dos choferes. Vienen todas familias, hay familias de matrimonios mayores, hay familias de tres, de cinco y de seis componentes. Que puedan cenar algo caliente, que se relajen y que descansen, que han hecho un trayecto de 3000 kilómetros en día y medio. Ha sido a contrarreloj, preferían llegar y no parar a descansar porque están agotados psicológicamente y físicamente. Cada familia va a tener una habitación, hay un niño con su madre con cuna que han cedido vecinos. Ha habido una donación máxima de todo, de productos, de carros, de juguetes. Bueno, ha sido como ya habéis visto estos días atrás, se ha volcado todo el mundo. En primer lugar, colaborar en todo lo que hemos podido con el Ayuntamiento de Utrillas, tanto en financiar parte del coste del viaje del autobús hasta Ucrania y volver, como coordinar y transportar todos los alimentos, ropa y demás que se ha recogido en la comarca por los distintos pueblos para trasladarlos a las asociaciones ucranianas, tanto de Teruel como de Zaragoza. Los choferes, tanto Gabriel como José Manuel, lo han pasado duro cuando han visto el panorama. Había gente que quería que se vinieran a España y el protocolo es que estas personas iban a subir y son esas. Físicamente agotados, moralmente muy contentos por todo lo que hemos podido hacer y traer aquí a los refugiados. Y fueron apareciendo, diez, después doce, después estamos por irnos y nos llaman. Había cinco plazas libres, quedaban cinco plazas libres y nos localizaron una familia de cinco unidades. Por lo que se ve están deseando salir, entonces primer autobús que hay plazas libres cogen y se montan ahí. El destino les daba igual, a la gente le da igual el destino. Lo que quieren es salir de su país. Y bueno, juntamos todo ahí y sacamos fotos. Todo muy lindo. La cosa es que les veías que estaban desubicados, no sabían las miradas tristes, ojos, no sé, una presión muy mala. La cena se ha encargado. Hay dos trabajadoras del ayuntamiento que están abajo preparándolo, pero les han ayudado mucha gente. Entonces hemos llegado a un acuerdo con el centro de día municipal para que prepare la comida y la cena. Y los dos trabajadores del ayuntamiento les darán el desayuno, la comida y la cena aquí para que sea todo más fácil. Hermana, marido y como la mayoría de aquí, los hombres que no los dejan salir. Bueno, solamente a los padres que tienen más cuatro o cinco hijos, así que tienen que alimentar a sus críos y a sus hijos. Ni lo sé. No intento ni mirar porque nos ponemos malos. Tenemos en contacto, hablamos y ya está. Muy bien. La verdad es que muy bien. Muy agradecidos. Los críos contentos por los juguetes, el ánimo. Y la verdad es que muchas gracias a todos. No utrillas. Cualquier pueblo de España y de Europa se hace cargo de lo que está pasando Ucrania. Y bueno, nosotros hemos podido fletar el autobús, hemos podido organizarlo rápidamente porque el problema es la urgencia. El problema es que ahora mismo en Polonia hay hacinados más de dos millones de ucranianos. Y el problema lo tienen estas personas. Y no se puede dejar esperar días ni meses. Gracias.